Capítulo 8 Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento Con otros sucesos dignos de feliz recordación En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes Con quien pienso hacer batalla y quitarles a todas las vidas Con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer Que esta es buena guerra Y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra ¿Qué gigantes? dijo Sancho Panza Aquellos que allí ves, respondió su amo De los brazos largos Que lo suelen tener algunos de casi dos leguas Mire vuestra merced, respondió Sancho Que aquellos que allí se parecen no son gigantes Sino molinos de viento Y lo que en ellos parecen brazos Son las aspas Que volteadas del viento hacen andar las piedras del molino Bien parece, respondió Don Quijote Que no estás cursado en esto de las aventuras Aquellos son gigantes Y si tienes miedo Quítate de allí y ponte en oración en el espacio Que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla Y, diciendo esto Dios después las azucabalos rocinantes Sin entender a las voces que su escudero Sancho le daba Advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento Y no gigantes aquellos que iba a acometer Pero él iba tan puesto en que eran gigantes Que ni oía las voces de su escudero Ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca Que lo eran Antes iba diciendo en voces altas No fullades, cobardes, civiles, criaturas Que un solo caballero es el que os acomete Levantóse en eso un poco de viento Y las grandes aspas comenzaron a moverse Lo cual, visto por Don Quijote, dijo Pues, aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo Me lo habéis de pagar Y, en diciendo esto Y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea Pidiéndole que en tal trance le socorriese Bien cubierto de su rodela Con la lanza en el ristre Arremetió a todo el galope De Rocinante Y embestió con el primer molino Que estaba delante Y dándole una lanzada En el aspa La volvió el viento con tanta furia Que hizo la lanza a pedazos Y dándose tras sí Al caballo y al caballero Que fue rodando muy maltrecho por el campo Acudió Sancho Panza a socorrerle A todo el correr de su asno Y cuando llegó Ayó que no se podía menear Tal fue el golpe que dio con él Procinante Bálame Dios Dijo Sancho ¿No le dije yo a vuestra merced Que mirase bien lo que hacía? ¿Que no eran sino molinos de viento? ¿Y no lo podía ignorar sino quien llevase Otros tales en la cabeza? Calla amigo Sancho Respondió Don Quijote Que las cosas de la guerra Más que otras Están sujetas a continuo abundante Cuanto más Que yo pienso Y es así verdad Que aquel sabio frestón Que me robó El aposento y los libros Ha vuelto estos gigantes en molinos Para quitarle la gloria Que me robó Y cuando se ayudó Algo 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 y el rey. La primera vez que yo antes que yo pienso en algo que yo pienso, había que ver una vez que yo pienso en un tipo de que hacesse conectado. Y pensé que yo pienso en que eso me ocurre como la gente que yo pienso en el que se llama, señor. Y que lo tengo que ser realmenteo en las cosas que no me gusta decir. «¡Biarون الله!» قال سانشو «¡Ana أصدق كل ما تقولوا فخمتكم! لكن اعتدل قليلا لأنك تمضي منحرفا إلى جانب وينبغي أن يكون ذلك من إعياء طحمة السقطة». «¡Tلك هي الحقيقة!» أجاب دونك الخوتي «¡Oإذا كنت لا أشك من الألم! لأنه ليس من المفترض أن يشك الفرسان المشؤون من أي جرح حتى لو طرجت منه أمعه». «¡Nعم! إن الأمر كذلك! وليس من حق التعليق» أجاب سانشو «لكن يعلم الله أنه يريحني أن تشكه إذا ألمك شيء» وبالنسبة لي أقر بأنني لابد أن أشكه بأقل ألم نصيبني إذ لم يكن مقررا أيضا أن لا يشكه خدم الفرسان المشائين لم يفد دونك خوتي الضحك من بساطة خادمه وهكذا قال له بأنه يمكنه الشكوى كما يحلو له برغبته أو غصبا عنه فهو حتى تلك اللحظة أم يقرأ شيئا مضادا ضمن تعاليم الفروسية قال له سانشو فلينظر في أمر أن ساعة الطعام كتأزفت فقال له سيده إنه ليس في حاجة للطعام ويمكنه الأكل عندما يطرأ له مع هذا التصريح ثبت نفسه سانشو واعتدل فوق حماره وأخرج من الخرج ما كان قد وضعه فيه مضى سائرا يأكل في بطن خلف سيده وبين الحين والحين يميل على فيه قربة النبيذ بكل التلذف حتى يمكن أن يكون موضع حسد أكثر وطحنات ملقة دلالا عندما كان يمضي على هذا الحال مقربا المسافة بين الجرعة والجرعة من النبيذ لم يكن يخطر على باله أو يذكر أي وعد من الوعود التي وعده بها سيده ولا كان يبذل أي جهد في السير باحثا عن المغامرات مهما كانت خطيرة بل صار بكل الرح باختصار أمضي تلك الليلة في أجمة بين أشجار نزع منها دونكي خطي فرعا جافا يكاد يكون رمحا ودرعوا بالحديد الذي انتزعه من الرمح الذي انكسر في المغامرة السالفة طوال تلك الليلة لم ينام دونكي خطي مفكرا في سيدته دولثينيا حتى يوافق ما قرأه من أن الفرسان كان يقضون الليالي دون نوم في الغابات والفيافي قد صر عنهم ذكر سيدتهم المحبوبات ولم يمضي سانشو بانثيا الليلة هكذا فكما كانت معادته مملوئة وليس بماء الشيكوريا فقد عمضها في نوم هني طول الوقت ولم يكن ليستيقظ منه لولا النادى عليه سيده حتى أن مع شعة الشمس التي تسقط على وجهه أو تغريض الطيور التي اندفعت في باجة شديدة للتحيط سور اليوم الجديد وعندما نهضت تحسس القربة فوجدها أنحف من الليلة السابقة فتخاذ لقلبه لما بد له أنهم ليسوا في طريق به يمكن تعويض النبيذ المسكول في مادته لم يرغب دونكي ثوتي في الإفطار لأنه كما يقولون كان يتغذب الذكريات انحرف إلى طريقهم الذي كان يبدأ نحو مينة لبيثي وبجهد عند الثالثة بعد الظهر لاحى لهم فقال دونكي الخطي عند رؤيته هنا أيها الأخ سانثو بانثيا يمكننا غمز أيدينا حتى كوع في ذلك المسمى مغامرات لكن احذر مهما رأيتني في أعظم الأخطار في العالم لا ينبغي أن تضع يدك على سيفك لدفع عني إذا لم ترى أن الذين يهجمونني من السفلة والمنحبطين في تلك الحالة يمكن أن تساعدني ولكن لو كان فرسانا فليس مشروعا ولست مخولا مساعدتي تبقى لقونين فرسية حتى تصبح منصبا فارسا لقد انتهى وقلت لك يا سانشو أجاب دونكي خطي أنك تعرف القليل عن ألعاب المغامرات الذي أقوله هو الحقيقة ولسوف نرى الآن وعند قوله هذا تقدم وطرد الطريق من حيث كان الرهبان يقبلانه وعند وصوله قريبا منهما وبدأ له أن يمكنهما السماع ما سيقوله ولهما رفع صوته وقال أيها الناس المشيطنة والخارقة فلا تترك في الحال حرات سماو الأميرات التي هي سجنيات لدايكوما وإذا لم تفعلها فاستعد الاستفال من موقع عفاب عاجل لعملكم السيء توقف الرهبان وباقي مسهولين من سورة دونكي خطي ومن عبارته والتي رد عليها أيها السيد الفارس نحن ليس مشيطانين ولا خارقين وإنما نحن اثنين من رجال الدين لنظام سامبينيتو نمضي في طريقنا ولا نتعرف إذا كان في هذه العربة توجد أميرات أسيرات أو لا توجد لا تجدي معي الكلمات اللينة فانعرفكم سفر غدرين قال دانكي خطي ودون أن ينتظر إجابة منهما دفع روسينانتي إلى الأمام وأشهر رمحه وتعنى به الراحب الأول بكل وحشية وقوة حتى إن الراهب إن لم يكن قد ترك نفسه يقع من فوق زهر البغلة كان سيرغمه على السكوت بعنف بل عميك الجروح إن لم يسقط ميتاً وقوة حتى يقع نفسه وقوة حلوات وقوة حلوات بلوحة تحرير وقوة حلوات وقوة حلوات وقوة حلوات محلوات سانشو بانزا الذي ذلك سيجل بلده وقوة وقوة لقد تتكلم وقوة وقوة que porque le desnudaba. Respondióle Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente, como despojos de la batalla que su señor Don Quijote había ganado. Los mozos, que no sabían de burlas ni entendían aquello de despojos ni batallas, viendo que ya Don Quijote estaba desviando de allí, hablando con las que en el coche venían, arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo, y sin dejarle pelo en las barbas, le murieron a coces y le dejaron tendido en el suelo, sin aliento ni sentido. Y sin detenerse un punto, tornó a subir el fraile, todo temeroso y acobardado, y sin color en el rostro. Y cuando se vio a caballo, picó tras su compañero, que a un buen espacio de allí le estaba guardando y esperando en que parara aquel sobresalto, y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino, haciéndose más cruces que si llevaran al diablo a las espaldas. Don Quijote estaba, como se ha dicho, hablando con la señora del coche, diciéndole, la vuestra fermosura, señora mía, puede hacer de su persona lo que más le viniera en talante, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo, y porque no penéis por saber el nombre de vuestro libertador. Sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y cautivo de la sin par y hermosa Doña Lucinea del Toboso. Y en pago del beneficio que de mí habéis recibido, no quiero otra cosa, sino que volváis al Toboso, y que de mi parte os presentéis ante esta señora, y le digáis lo que por vuestra libertad de hecho. Todo esto que Don Quijote decía, escuchaba un escudero de los que a la coche acompañara, que era vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que luego había de dar la vuelta al Toboso, se fue para Don Quijote y, haciéndole de la lanza, le dijo, en mala lengua castellana, y peor vizcaína, de esta manera, anda, caballero que mal andes, por el dios que crióme, que si no dejas coche, así te matas como está ahí, vizcaíno. Entendiéndole muy bien, Don Quijote, con mucho sosiego, le respondió, si fueras caballero como no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sangre de atrevimiento, cautiva criatura. A lo cual, replicó el vizcaíno, yo no, caballero, pura dios tan mientes como cristiano, si lanzarrojas y espadas sacas, el agua cuan presto verás que al gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que mira si otra dices cosa. Ahora lo veré, desdijo Grajes, respondió Don Quijote, y arrojando la lanza en el suelo, sacó su espada y embrazó su rodela, y arremetió al vizcaíno con determinación de quitarle la vida. El vizcaíno, que así le vio venir, aunque quisiera apearse de su mula, que por ser de las malas de alquiler, no había que fiar en ella, no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada. Pero a mí no le bien que se halló junto al coche de donde pudo tomar una almohada, que le sirvió de escudo, y luego se fueron el uno para el otro como si fueran dos mortales enemigos. La demás gente quisiera ponerlos en paz, mas no pudo, porque decía el vizcaíno en sus maltrabadas razones que si no le dejaban acabar su batalla, que él mismo habría de matar a su ama y a toda la gente que se lo estorbase. La señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, hizo al cochero que se desviase de ahí algún poco, y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda. En el discurso de la cual el vizcaíno dio una gran cuchillada a don Quijote encima del hombro, por encima de la rodela, que a dársela sin defensa la abriera hasta la cintura. Don Quijote, que sintió la presadumbre de aquel desaforado golpe, dio una gran voz diciendo ¡Oh, señora del alma dulcinea, flor de la fermosura, socorred a este vuestro caballero, que por satisfacer a vuestra mucha bondad en este riguroso trance se halla! El decir esto y el apretar la espada y el cubrirse bien de su rodela y el arremeter al vizcaíno, todo fue en un tiempo, llevando determinación de aventurarlo todo a la de un golpesor. El vizcaíno, que así le dio venir contra él, bien entendió por su denuedo su coraje y determinó de hacer lo mismo que don Quijote, y así le aguardó bien cubierto de su almohada sin poder rodear la mula a una ni a otra parte, que ya de puro cansada y no hecha semejantes niñerías, no podía dar un paso. Venía pues, como se ha dicho, don Quijote contra el cauto vizcaíno, con la espada en alto, con determinación de abrirle por medio, y el vizcaíno le aguardaba a sí mismo levantada la espada y aforrado con su almohada. Y todos los circundantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban. Y la señora del coche y las demás criadas, suyas estaban haciendo mil votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios librase a su escudero y a ellas de tan grande peligro en que se hallaban. Pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia, esta batalla, disculpándose que no haya más escrito de estas azañas de don Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la mancha que no hubiese en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratase. Y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, la halló del modo que se contará en la segunda parte. Segunda parte del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.